¿Qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa? Que me pidan las preguntas que a mí ya no lo hacen porque saben que soy bastante rebelde, pero esto ocurre, ocurre en los medios de comunicación. Te explico que hizo un señor un día que le pidieron las preguntas, le llamaron a la redacción, tenía que entrevistar al día siguiente, creo que era un obispo, un obispo que a veces también da entrevistas. Y entonces, el día anterior a la entrevista, llama el obispo a la redacción y habla con el redactor que llevaba el tema y dice, oye, dile a tu jefe que me envíe las preguntas, que mañana voy a la entrevista. El redactor todo nervioso tapa el auricular del teléfono y le dice a su jefe que era Iñaki Gabilondo. Tapa el auricular del teléfono y dice, Iñaki, que el obispo pide las preguntas. Dice, sí. Dice, le dice que sí, que ahora enseguida se las enviamos, pero que primero envíe él las respuestas. Maravilloso. ¿Sabes que un día, no, un día, habéis explicado una cosa, que además hay una persona aquí en la sala que lo puede corroborar si quiere. Hubo unas elecciones, las últimas elecciones del Real Madrid y uno de los candidatos que se presentó era muy raro. Un candidato de estos un poco friki y hacía unos mítines muy raros y una presentación. Y un día a la noche, a las 11 de la noche, me suena el teléfono en mi casa. Y se pone un señor que yo conozco y me dice, oye, te voy a pasar un momento con un señor con el que estoy cenando. Le digo, tío, son las 11 de la noche, ¿qué me estás llamando ahora? Dice, sí, un momento que te lo paso. Me lo pasa y dice, hola, soy Florentino Pérez. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que me decía que por favor le dijese que ese tío, ese candidato, era mío. Y le digo, no, no, el mío eres tú. Hubo alguien que ha cometido otros errores, pero que es bueno reconocérselo, que se llama Zapatero, que decidió un día, en contra de la opinión de su propio partido, que también ha intentado quitarnos de en medio algunos, decidió que la televisión pública tenía que salir del debate político. Hice un modelo que podría parecerse en algunas cosas a eso que hemos visto. Señores, alguien hablando bien de Zapatero, no se asusten. No, no, pero igual que le hemos criticado, de hecho en el objetivo le zurramos mucho con otras cosas, con la crisis y tal, pero se consensuó un modelo en el que no debían intervenir los políticos y eso ha cambiado. Y eso hizo que cayera todo lo demás. Dicho lo cual, treinta y tantos ceses no creo que fueran todos por motivos profesionales. Pero es una pregunta para otra persona, no para mí. Sí, sí, desde luego, pero estamos en un país en el que cuando cambia un gobierno parece que haya que cambiar hasta los radiadores de los ministerios. Paxman pasó con Blair, con Cameron, con todos, sigue siendo el presentador. Bueno, aquí tenemos a Ana Blanco. A mí me pagan para hacer buenas preguntas. ¿Que salgo bien en la tele? Sí, pero es que no es mérito mío. Y luego, creo que es muy importante, otro de los mensajes que manda The Newsroom, es que el periodista que vemos en The Newsroom no es un presentador, es un periodista. Y eso es muy importante, especialmente las mujeres. Yo creo que tenemos que tener un valor añadido porque nos lo van a cuestionar. No hay que ser presentadoras. Yo nunca me califico como presentadora, sino como periodista que tengo la suerte de presentar un programa. Pero soy periodista y ya está. Eso sí, tampoco hay que pedir perdón a todas horas por la talla. Pero claro, hay de todo en la tele. Yo creo que hay de todo, aunque a las mujeres se nos pide más. Hay de todo. Yo como sé que estoy donde estoy... Yo es que estoy donde estoy por mi físico, entonces no... O sea, no... Voy a por ti, no sé.